Este martes arrancaron las preinscripciones para los alumnos de primaria. La Secretaría de Educación destacó que por medio de un examen a todos los alumnos de sexto grado que van a secundaria, se les asignará a una de las instituciones que hayan elegido en la preinscripción, además de que servirá de análisis para los profesores de ver en qué contenidos hay mayor área de oportunidad para fortalecer los aprendizajes. Flor Rentería Medina, coordinadora de servicios educativos en la Laguna de Coahuila, informó lo anterior y dijo que es fundamental que los padres de familia cubran este trámite, a fin de que cuenten con su documento impreso el formato que deberán presentar en la escuela, ya que se tenga la anuencia de la dirección y que se les ponga el sello, de modo que aseguren el lugar. Indicó que será después del 20 de febrero, cuando se tengan los datos sobre cuántos padres y madres de familia preinscribieron a sus hijos en cada uno de los niveles. La plataforma arrancó con las inscripciones de los estudiantes de secundaria del 1 al 4 de febrero. Del 15 al 18 será el turno de educación preescolar. Se espera contar con una matrícula nueva de 130 mil alumnos, serían 39 mil en preescolar, 42 mil en la proyección para primaria y 40 mil para secundaria. Los criterios de asignación seguirán siendo los mismos en cuanto a que el alumno que se inscriba tenga ya un hermano ahí o que su domicilio sea cercano a la institución, mientras que en secundaria se agrega la puntuación que se haya obtenido en el examen mencionado.